Hola, mi nombre es Nancy Blanco, estudiante de Ingeniería Electrónica, noveno semestre en la UPV Bucaramanga y actualmente estoy haciendo un semestre de intercambio en el ITESO en Guadalajara, México. Los quiero invitar a que todos se motiven a hacer intercambio, ya que esto es una experiencia súper enriquecedora en donde van a conocer nuevas culturas, personas de otros lugares, no solamente personas de México. Aparte, uno se va dando cuenta de todas las alternativas que tiene cuando sale del país y no se lo pueden perder. Gracias.